bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco a todos ustedes, bendiciones una vida espaciosa ya no había tiempo solamente Cristo Jesús y el vino a liberarse pero está haciendo esto solamente Él Él vino a mostrar los amores que sucedieron cosas que jamás no hubiera imaginado si jamás yo me hubiera imaginado horrible lo que yo estaba diciendo no sé si usted ha tenido otros casos como el mío pero yo ya tenía como año y medio o dos años esa gente me dedicaba a rezar como católica que era pero el Señor me mostró aquí en esta mesa en mi cocina me empezó a revelar la verdad el cristianismo me empezó a decir ahora por lo que sea que sea necesario ahora por sus enemigos y empecé a llegar a los libros y me dice lo que el Señor me decía empecé a decir todo lo que el Señor me decía saca esto de su vida saca estas cosas y empecé a poner entonces para mí esto hasta quitarse un libro de cómo el Señor nombró a mi vida porque solamente solamente la mano del Señor solamente la mano del Señor y hoy que oraba para pedir perdón con lo que hayamos estado hablando el Señor me mostraba desde cuándo Él había estado sosteniendo desde siempre desde todo el tiempo no había estado sosteniendo pero y desde la edad humana era la que me llevaba a no creer que Cristo me dejaba ¿puedo decir todo esto? lo que estoy diciendo a mí sí claro 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 mi tragedia empezó cuando hubo cuando cuando hubo un hombre que sirve a la iglesia tradicional me dijo que yo ahí no iba a encontrar ayuda que buscara ayuda con gente que ejerce la droga que me requería para que yo me quitara la droga que me habían hecho y ahí empezó mi tragedia al final encontré ese hombre matánico que dijo que me iba a ayudar pero me metió más cosas y no me dejaba estar y se hizo más grande el rollo más grande el problema es más grande es más grande al final yo ya no iba con nadie que me ayudara porque no había nadie me ayudaba ya me la pasaba rezando rosario ya no me maté me la pasaba rezando rosario no había que rotar y tú me lo perecha yo inventando gustando de internet unas oraciones eso lo otro yo creo que el señor Jesús finito amor me explicó la igracia que es una duda siempre cuando estamos en el conflicto me empezó a revelar las verdades que después y yo no conocía la Biblia un poco conocía la Biblia y como a las 5 o 6 semanas anonada me quedé cuando leí el Mateo y dice que no con esto tú tienes Dios para que seas reconocida como algo así dice la palabra me quedé sorprendida me generaba era la gracia de mi señor mirándome a la liberación a la salvación entonces fueron muchas cosas que yo me sentía durante todo el tiempo la verdad que sería un video de 24 horas pero ese fue el principio porque la palabra de nuestro señor se cumple la sepamos o no la sepamos la queramos comprender o no comprender queramos entender que se cumple o no queramos entender la palabra del señor es decir y dice en la Biblia si el vicio no pasará pero tu palabra nunca va a pasar y el lo dijo y lo cumplió y me lo cumplió y empecé a orar por mis enemigos dejé de rezar así y empecé a pedir por mis enemigos y no asistió por su salvación por su necesaria y ahí empezó el proceso hubo gente que trató de liberarme mucha gente oró por ti no se lograba nada era un refrigerio lo que me daba nada más volví con eso volví a probar el demonio de la idolatría usted lo vio cuando batallamos para atacarme todavía de repente me atacó porque fueron muchos años que me lo vacía y muchas cosas que me lo vacía y de repente se me vienen imágenes de cosas que ya me han cancelado o que no han pedido perdón del señor a que no me acordaba y el señor me arreglé la cosa porque ahora y perdón para todos que estén viendo este video aunque lo hayan ahora tengo muchos amigos amadísimos en mi corazón reconocele de la catacolica me duele mucho pero lo dije y lo voy a decir ahorita la catacolica se me ocurre para darme cuenta y ahora no y ahora querido revelarme sus verdades, la verdad, y eso es lo que es la que se lo contó en los hospitales. La verdad, las haces para no ser visto. Gracias. Fue un proceso, apenas acabo de encontrar para todas horas. ¿Es que hay un resultado que puede? Estamos a Juan. El no les ha pasado. ¿Es que hay un resultado que puede? Quienes que van a hacer todo serido, ¿no? Y hemos avanzado a gloria a Dios. A Él nos ha revelado tantas cosas. El Señor ha hecho tantas cosas y tuvo un proceso conmigo en el tuve un ataque muy fuerte en Márquez. Y pues Él pasó y me insistió en tomar la opción de seguir. Gloria a Dios, porque nada es por nuestra gracia. Nada es por nosotros, nuestra obra, sino la gracia de nosotros. El Señor tiene realmente que ir a salir. El Señor sabe de sufrimiento. Mucha gente tal vez no llega a comprender lo de una sacondididad en los últimos años. Sobre todo en los últimos dos años amenazada, intimidada, maltratada. Y lo voy a decir que se va a oír que a lo mejor a la gente le podrá aparecer el vehículo, pero ya era hasta a gusto desde esta tarde. Yo tengo mamá y papá yo trabajo, entonces es muy difícil porque eran días y días que dormían tres, cuatro horas, dos horas. Y porque dormía muy inquieta y al otro día comité a trabajar. Y era muy muy difícil. Entonces fue una vida muy difícil. Muy difícil, pero gloria a Dios, porque aún el resto el Señor nos sostiene y yo no hubiera pasado por eso. A ver, yo no lo hubiera conocido a mi Señor como lo conozco ahora. Así es. Me hubiera conocido el Señor y el no vivía como la salida y el no hubiera conocido el poder de mi Señor como lo conozco a mi. Como él me fue con lazos de amor atrayéndose a él. Y ya lo conocía. No voy a decir que no lo conocía, pero no como lo conozco ahora. Es como tener un vecino con el que nunca platicas o con el que platicas algunas cosas superficiales. Y ahora platicas y no sepan. ¿Qué te puedo decir que no sepan? Ya me conocía que está el fondo de mi corazón. Ahora déjame que yo conozca lo que tú eres papá de acá. Lo que nadie me había dicho que eres papá de acá. O lo que yo no podía creer en este siglo, en este año y en esta fecha que seas papá de acá. Sabemos que es un Dios que vive allá lejos. Y no, el mundo que está aquí a su lado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana, gracias por tu testimonio, hermana, y yo sé que mucha gente está viendo ustedes y van a ver este video y también la liberación en vivo. Este es parte de Roy Muñoz del Ministerio de Liberación y Sanidad. Gracias, hermana. Me la bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación y y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre. Bendiciones. Chao.